¡Eh! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo sé que tienes como ahora Si me da lo que deseas, lo mejor Seguí y no encontraste felicidad Tal vez alguien más te ladra Con la flor, con la flor, con la flor Con la flor, con la flor, con la flor Me diste tú Ya más si no, me marchó hoy Y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Yes! Ah, 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 ah Si vieras como duele, ven de tu amor Cuando a Dios te llevaba mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te he dicho del amor que pueda Como la flor, como la flor Como la flor, como la flor Me diste tú, que me marchito Me marcho hoy y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, como la flor Me diste tú, que me marchito Y me marcho hoy Y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele